Culturizando presenta Cuestión de Equilibrio con Daniel Colombo. Hoy quiero que hablemos de un tema que es un poco complejo, sensible quizá, y es el tema de la gente desagradecida. Seguramente escuchaste esa frase que dice, da sin esperar nada a cambio. Sin embargo, una cosa es no vivir esperando nada de los demás, soltando las expectativas, y otra es la gente desagradecida. Aquella que, por más que hayas hecho todo tipo de favores, los hayas ayudado de diversas maneras, jamás te expresarán su agradecimiento ni de la forma más mínima. Se llama ingratitud y se forja como una de las manifestaciones del ego. Por mi trabajo, es habitual que me consulten por aspectos muy diversos del desarrollo profesional y también personal a través de las redes sociales. Incluso profesionales que conozco desde hace muchos años suelen escribirme solicitando orientación, por ejemplo, sobre cómo reinsertarse en el mercado laboral. Y la experiencia indica que 7 de cada 10 de esas personas son desagradecidas. Porque, por ejemplo, por más que dedicas tu tiempo a brindarles una respuesta o una recomendación de su trabajo en la red social profesional LinkedIn, o facilitarles una idea para que puedan considerarla, jamás te lo agradecen. Es más, ni siquiera te responden de vuelta. ¿Es acaso una obligación que tenemos con el otro? ¿O es que el otro o la otra cree que tiene derecho sobre ti? O, mejor aún, ¿será que nosotros mismos hemos generado ese mecanismo de habilitar que la otra persona nos destrate de esa forma? Hay un refrán que dice, es de bien nacido ser agradecido. Y como ser humano necesitamos alentar el apoyo, la cooperación, la escucha y el acompañamiento entre nosotros. Sobre todo con aquellas personas que están en momentos de dificultad y buscando salir adelante. Pero lo cierto es que la ingratitud es una conducta mucho más frecuente de lo que pensamos. Se basa en un matiz de rechazo social hacia la otra persona, cuando no se es capaz de corresponder apropiadamente a la ayuda o los beneficios que se reciben de los demás. Y lo que se obtiene a cambio es posiblemente que se cierre la ventana a esa persona para alguna próxima vez. Un conocido me comentó que cierta vez uno de sus amigos cayó en una desgracia personal y laboral. Rompió con su pareja, no conseguía trabajo y tuvo que rentar un apartamento con la ayuda de un grupo de conocidos. Lo que no sabía es que cuatro de esos amigos se habían puesto de acuerdo para asistirlo unos meses de distintas formas para que pudiese salir adelante. Uno proporcionaba comida, otro una pequeña ayuda económica y los demás un trabajo part-time y una red de soporte emocional para acompañarle. La persona en cuestión no solo incumplió muchos de los acuerdos que tenía con estas personas, sino que se comportó de maneras muy alejadas con la gratitud para quienes le tendían la mano. Tanto fue así que se fueron rompiendo esos vínculos y quedaron al cabo de un año exterminados, mientras que esa persona logró salir adelante y reinsertarse en parte gracias a las relaciones que le habían facilitado. La ingratitud, entonces, es una conducta tóxica y nosotros mismos la tenemos en muchas ocasiones. El problema radica en cuando la hacemos permanente y basada en una conducta del ego, el narcisismo que impide el claro registro de la ayuda recibida o la cooperación del otro. Hay algunas conductas frecuentes de una persona desagradecida. Algunas manifestaciones son ser poco empáticos con los demás, se creen el centro del mundo, piensan que los demás tienen que servirles para algo en un sentido utilitario de las personas, suelen ser envidiosos o envidiosas, les cuesta expresar lo que verdaderamente les pasa y como su narcisismo no se los permite, actúan hacia afuera como si nada pasara en vez de ser honestos y pedir ayuda desde un lugar empático y cercano. Sin dudas, esto despertaría las ganas en los demás de poder ayudarle. Llegados a este punto, te quiero invitar a reflexionar sobre la importancia de ser agradecidos. Decir gracias y apreciar sinceramente lo que los demás hacen por nosotros es una necesidad humana. Forma parte de forjar relaciones interpersonales sanas y constructivas. De lo contrario, van a aparecer problemas en la vida como la escasez, la falta de éxito, la dificultad para alcanzar logros significativos y te puedes preguntar ¿Qué sucede que no tengo la respuesta que me gustaría de los demás? ¿Por qué otros lo alcanzan y yo no? Bueno, bucea en tu interior. Quizá estás siendo desagradecido o desagradecida. Como todo tiene consecuencias, este tipo de personas pueden padecer de ansiedad generalizada, baja autoestima, soledad, tendencia al estrés y definitivamente malas relaciones con los demás. Ahora, si estamos conviviendo con personas desagradecidas, ¿cómo afrontar la ingratitud? Para afrontar esa emoción negativa que se siente cuando una persona es desagradecida con nosotros, te sugiero en primer lugar evitar apegarse a las personas y a las experiencias. Trabajar el soltar y el saber que damos de corazón, sin esperar nada a cambio, ni siquiera el agradecimiento. En segundo lugar, hazle saber de qué forma la otra persona te puede ayudar. Es un buen y justo intercambio de favores. Tercero, no te relaciones con personas toma todo, como el juego de la perinola o pinola, como le llaman, o el trompo, como le dicen en muchos países. Esos, los del toma todo, que quieren exprimir tus conocimientos, consejos, relaciones, aunque no ofrecen nada a cambio y no responden cuando los convocas. Cuarto, sé tú la persona agradecida. Hazle saber lo importante que ha sido para ti poder ayudarle y asistirle de alguna manera especial. Unas pocas palabras alcanzan para marcar esta línea. Quinto, cierra el círculo con esas personas. No te quedes enganchado en el sentimiento que provoca su falta de agradecimiento. Decláralo completo adentro tuyo. No repitas esa historia una y otra vez porque eso revela que todavía no la has soltado. Sexto, mantén alta tu autoestima. En general, las heridas emocionales que nos afectan provienen de una baja estima personal. Por lo que, trabajando internamente, vas a aprender a fortalecerla. Séptimo, no le pidas peras al olmo. Como dice ese otro refrán, si vuelves a tener contacto con aquella persona desagradecida, tenlo presente, así evitas sorpresas que puedan molestarte por su comportamiento o actitud. Siempre está la opción de decir que no. Y punto número ocho, agradece por todo y a todos. Mantén presente la actitud de gratitud permanentemente, bajo toda circunstancia. Porque la gratitud es una llave maestra hacia una vida más plena y en equilibrio. Muchas gracias por acompañarme en este nuevo episodio del podcast Cuestión de Equilibrio que hacemos junto al equipo de Culturizando. Te invito a suscribirte aquí, en la plataforma donde me estás escuchando y a seguir mucho más sobre este tema y las columnas que publico cada semana en el portal Culturizando. Y también vas a encontrar mucho material en mi página web que es danielcolombo.com Gracias por escucharme una vez más. Hasta pronto. Culturizando presentó Cuestión de Equilibrio con Daniel Colombo. Síguenos en nuestras redes sociales. Arroba Culturizando. Una producción de Culturizando.com